Capítulo 1 verso 19 dice si parecere bien al rey salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado que Basti, que Basti no venga más delante del rey a suero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Estamos en la misma sintonía, leemos otra vez el verso 19, es un solo verso si parece bien al rey salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado que Basti no venga más delante del rey a suero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Gracias Padre por tu palabra, en los próximos minutos ayúdanos Señor a predicar correctamente que todo lo que salga salga de tu espíritu, a toda la emoción, a todos los sentimientos y declaro que todo lo que sale aquí sale del cielo Padre, sin boquejo, sin nada Padre, conectado a tu espíritu Padre. Bendice las redes sociales, todo aquello que se están conectando, que puedan compartir esto Padre mientras tu siervo esté predicando, la gente esté vomitando el cáncer, la gente esté parándose de la silla de ruedas, que los brazos cortos se han alargado, los brevies cortos se han alargado, que el cáncer salga corriendo, que los tumores, los fibromas desaparezcan de los cuerpos y cuidaremos de darte toda la gloria. Y que el inconverso venga y se acerque más a ti y entienda que no puede vivir sin ti, cuidaremos de darte toda la gloria y toda la honra. Alguien grite amén en este lugar, alguien grite amén en este lugar. Una iglesia dentro de otra iglesia es el tema que le quiero poner ahora, dígalo conmigo. Una iglesia dentro de otra iglesia, una vez más, una iglesia dentro de otra iglesia, aleluya. Cuando estudiamos la historia completa de este libro de Esther o nos vamos al inicio, nos encontramos con un rey llamado Azuero, ¿cómo se llamaba? Muy importante, anote ahí, diga conmigo Azuero. Antes de este rey asumir su trono, asumir su reinado, asumir su corona, simplemente era un candidato al reinado. Y tenía una joven llamada Basti como enlace de matrimonio. Esta señora llamada Basti en su significado significa islo, pero también sus características que le acompaña es soberbia, orgullo y arrogancia. Pero algo que me gustó del diccionario que dice hilo, en otra palabra, ella está guindando de un hilo. La estoy perdiendo, gloria al Señor. Entonces, cuando estudio la característica de Basti y la empiezo a estudiar, nos damos cuenta que Basti también había sido abandonada por otro personaje. Cuando usted estudia la vida de Basti, usted se dará cuenta de esto, no me da tiempo para tanta explicación. Pero fue abandonada por otro personaje, de modo quien la toma es el rey Azuero. Pero antes de el rey Azuero ser rey, simplemente era un hombre normal. Cuando el rey Azuero asume su posición de rey, inmediatamente y automáticamente ella recibe la corona de reina. Y esto es tipológico de la iglesia, porque el Cristo de la gloria murió como cordero, pero resucitó siendo el rey de gloria. Dice, resucitó siendo el rey de gloria. Murió por ti y por mí para recatarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de nuestras maldades. Y si nosotros merecernos, nos hizo reyes y sacerdotes juntamente con él. Esto me da a entender que nosotros somos reines y sacerdotes. No por nuestros méritos, no por nuestros talentos, no por nuestra fuerza. Usted y yo no valían nada. Estábamos envueltos en el pecado rumbo al infierno. Y la mano poderosa de Dios vino y nos sacó del lodo cenagoso. Y nos sentó en sillas celestiales para reinar juntamente con él. Y somos la iglesia amada del rey de reyes y señor de señores. Así que nosotros somos reyes y reinas por la misericordia del rey de reyes. No porque usted se ganó ese mérito. No porque usted tiene la capacidad de alcanzar ese nivel. Sino por el Cristo de la gloria que murió por usted y por mí. Y nos limpió de todos nuestros pecados. Y nos hizo estar de pie delante del trono de la gracia. Yo creo que eso merece un aplauso por nuestro rey. Así que tenemos un rey que representa en la tipología a Dios. Representa a Dios. Y una reina bendito sea el Señor que representa la iglesia o una de la iglesia. De modo que esta reina representaba, aleluya, la esposa del rey. Sin embargo cuando el rey está alegre, contento. Quiere mostrar su poder. Quiere mostrar su gloria. Quiere mostrar todo su reinado. Quiere mostrar su riqueza. Quiere mostrar, quiere hacer un fiestón. Invitó a gente importante. Príncipe. Gente de diferentes naciones. Gente con altura. Como usted y yo hoy fuimos invitados a este gran banquete. Porque el rey de reyes quiere darte algo que tú no has experimentado. Quiere mostrarte poder. Quiere mostrarte gloria. Quiere mostrarte su riqueza. Quiere mostrarse su reinado sobre la iglesia. Cada vez que usted viene a la iglesia. Viene invitado por el rey. Porque el quiere mostrar algo que usted no conoce. Por eso nunca pierda la bendición. De estar en el donde está el rey de reyes y señor de señores. Así que el rey está contento. El rey está alegre. Dile que está a tu lado. El rey está contento. Vamos, vamos una vez más. El rey está alegre. Y quiere mostrar su gloria. Y quiere mostrar su poder. La Biblia dice en Apocalipsis 19. Alegraos y contentaos. Porque ha llegado la bora del cordero. Donde se le ha concedido a la novia. A la esposa. Que se vista de lino fino. Porque estas son las grandes fiestas del maestro. ¿Alguien me está entendiendo aquí hoy? Así como el rey Azuero. Preparó un banquete para mostrar su gloria. Así hay un rey. Que está preparando un banquete. Para el día que usted y yo. Seamos llamados a ese banquete. Él va a mostrar cosas. Que usted nunca ha conocido en la historia. Por eso como iglesia. Nosotros estamos preparándonos. Para el arrebatamiento más grande. Y para el encuentro más sobrenatural. Sobre el globo y los terráqueos. Que se llaman la boda del cordero. Habrá alguien aquí que se está preparando para la boda. Habrá alguien aquí que se esté preparando. Yo me estoy preparando. Porque quiero irme con él. Quieto Sánchez. Que dijiste que iba a predicar tranquilo. No tengo boquejo. Ayúdenme. Una fiesta. Grite conmigo. Una fiesta. Un banquete. Alegría. Gozo. Y cuando el rey. Está a punto de mostrar su reinado. Su gloria. Su poder. Se da cuenta que le hace falta a su reina. Oh. Pero. Pero y mi reina. Pero y Basti. ¿Dónde está Basti? Basti. Where you are. ¿Dónde tú estás? Cuando yo estoy celebrando tremendo banquete aquí. ¿Dónde te está encondiendo Basti? Basti. Basti. Ven que te quiero mostrar la riqueza de mi reino. Ven que te quiero mostrar mi poder. Porque antes de manifestárselo al pueblo primero. Te lo tengo que enseñar a ti. Ven. Y para sorpresa del rey. Doña Basti. No estaba en el banquete. Del rey. Cuando el rey la manda a buscar. Con sus eunucos. Dice la palabra que él está. Ella estaba envuerta en otros banquetes. Ay. Dentro del mismo palacio. Celebrando dos fiestas diferentes. Cuando yo leí esto. Esto sobresaltó en mi espíritu. Y ahí entendí. Que hay una iglesia dentro de otra iglesia. Que hay una iglesia dentro de la iglesia. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está listo para recibir esto? Dentro del mismo palacio. Dos banquetes totalmente diferentes. Al banquete que el rey estaba haciendo. Basti estaba enfocada en un banquete totalmente diferente. Al banquete del rey. Por eso él la manda a buscar. Cuando la manda a buscar. Doña Basti le manda a decir al rey. Díganle que estoy ocupada en mi banquete. Que no tengo tiempo para llegar para donde él está. Dile que estoy enfocado aquí también. Dando mi fiesta. Y dando mis bendiciones también a las doncellas. Así que díganle que estoy ocupada. Y cada vez que yo veo esta historia. La puedo percibir en el espíritu. Que así mismo a veces ocurre dentro de la iglesia. Hay veces que estamos dentro del templo. Adorando al rey del rey y el señor de señores. Mientras algunos bastis están pendientes a otra cosa. Mientras el rey quiere mostrar su gloria. Ellos están pendientes a un texto. Están pendientes a como vino fulana vestida. Que es lo que el pastor está predicando. Y en vez de enfocarse en la bendición que el rey quiere mostrarle. Están enfocados en otros banquetes. ¿Alguien está listo para recibir esto? Están dentro de la iglesia. Pero están desenfocados de lo que Dios le quiere mostrar. Están más pendientes a sus propios banquetes. Que a los banquetes que Dios quiere darle. Tiene que desconectarte de bastis. Porque bastis es rara. Bastis es extraña. Bastis no le gusta envolverse en el banquete del rey. De reyes. Y cuando hablo de bastis. No hablo de una mujer. Hablo del espíritu de bastis. Que quiere operar a través de la iglesia oculta. Que te desenfoca de lo que Dios quiere mostrarte. ¿Alguien está aquí? ¿A su nombre? Así que el rey se pregunta. ¿Dónde está bastis? Y cuando encuentra. Está en otro banquete. Ay, 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 ay. El rey la manda a llamar. Y a ella le interesa más. Los banquetes de ella. Que es la del rey. El rey quiere que ella esté en su presencia. Que ella disfrute de lo que el rey tiene. Pero ella está disfrutando de lo que ella tiene. ¿Alguien está aquí? Así que bastis tiene un problema. La iglesia bastis tiene un problema serio. ¿Por qué? Porque número uno. A ella se le olvidó. Que su nombre significa hilo. Guindando en un hilo. Y que sus características son problemáticas. ¿Alguien está listo? A ella se le olvidó. Que antes de ser reina. La habían votado de otro reinado. A ella se le olvidó. Que nadie la había tomado en cuenta a ella. Que ella era una insignificante. A ella se le olvidó. Que antes de ser reina. El rey fue el que la llevó a la posición. En la cual se encuentra. Y cuando yo me choco con esta historia. Me confronta a mí. Y me amarra. Y me amargaja. A Dios como nunca antes. Yo no puedo olvidarme. De donde Dios me sacó. Y creerme la última Coca-Cola. Y decir que ahora. Yo no necesito de Dios. Es un problema serio. Usted si necesita de Dios. Y el día que usted se desconecta. Va a perder la bendición del rey. Dale un codazo. Que está a tu lado. Y dile. Cuida tu posición. Cuida tu posición. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? No podemos. Volvernos tan soberbios. Y tan arrogantes. Que nos despeguemos. De la voluntad del Padre. Para hacer lo que nosotros queramos. Bastis estaba enfocada. En lo de ella. Olvidándose. En lo de Dios. Olvidándose. En lo que el rey. Le quería mostrar. No podemos caer en ese rol. Bastis no valía. Ni dos guayabas podridas. Ella es reina. Porque el rey. Asumió una responsabilidad. Tú y yo. Debemos de entender. Que lo que somos hoy. No es por nuestros méritos. Compadre. Ni con madre. Es por su misericordia. Que nos lavó. Cuando usted estaba supuesto. Estar preso. Cuando usted estaba supuesto. Estar muerto. Cuando usted estaba supuesto. A que lo mataran. Bajo una adicción. La mano de Dios. Los recató. Lo limpió. Habrá alguien aquí que entienda. Pero. Bastis. Tenía problemas serios. A Bastis se le olvidó. Se le subió el orgullo. Se le subió la arrogancia. Se le subió a la cabeza. A la corona. Y ya yo no necesito del rey. ¿Para qué? Si ya yo soy quien soy. Ya yo fluyo al nivel mío. Ya yo me muevo. Con tanta bendición. Y tanta gloria. Que me rodea. Yo no necesito del rey. ¿Para qué? ¿Alguien está aquí? Abaste. Y cuando le invitan a los ayunos. Se desaparece. Porque ella tiene su propio banquete. ¿Alguien está aquí? Y yo lo siento mucho. Yo lo estoy golpeando. Pero el jueves yo dije. Que habían tres días de ayuno. Era para el equipo. Dije que el equipo de élite era obligatorio. Pero también era accesario. Para la iglesia completa. ¿Alguien que está aquí? Y posiblemente esto le caiga en sus zapatos. Y le apriete un poquito hoy. Pero yo lo siento mucho. ¿Cómo es que el rey está anunciando? Ayuno. Consagración. Y muchos se van a darle. A la barriguita. A sus propios banquetes. Cuando el rey está llamando un 9-11. A meternos con Dios. Y muchos se dicen. Es que no lo habían anunciado antes. Eso no estaba preparado. Eso no estaba en mi agenda. Y cuando lo preparan tampoco viene. ¿Alguien está aquí? A su nombre. A su nombre. A su nombre. Basti tiene problemas. ¿Por qué? Porque ella se congrega cuando quiere. Ella se sujeta cuando quiere. Basti. Es la iglesia que está dentro de la iglesia. ¿Alguien está aquí? Dile que está a tu lado. Gloria a Dios que tú no eres Basti. A su nombre. Gloria a Dios que tú no eres Basti. ¿Alguien está aquí? La Biblia dice. La Biblia dice. Que doña Basti le mandó a decir. No. Díganle que no voy para allá. Cuando le dijeron al rey Azuero. Lo que ella le mandó a decir. Dice la Biblia. Que de estar contento. Se enojó el rey. ¿Qué pasó con el rey? ¿Qué pasó? Dile que está a tu lado. El rey se enoja. Dile, dile. El rey se enoja. ¿No te sientas raro cuando tu pastor se enoja? A su nombre. A su nombre. A su nombre. El rey se enoja. La gente piensa que Dios no se enoja. Dios sí se enoja. Se enojó con el pueblo de Israel. Y si se enojó con el pueblo de Israel. Se puede enojar contigo y conmigo. Cuando tú y yo no caminamos bien delante de él. Dios se enoja. A su nombre. Cuando queremos vivir la vida a nuestra manera. Dios se enoja. Y por esto vienen estos mensajes. Advirtiéndonos a nosotros. Del espíritu de Bastis. Para nosotros no caer en ese nivel. Y dice la Biblia. Que se enojó el rey Azuero. Se enojó tan fuerte. Que los príncipes que estaban alrededor de él. Le dijeron. Mire. Esto está feo lo que hizo doña Bastis. ¿Por qué? Porque esto es un mal ejemplo para todas las reinas de la tierra. Si usted permite rey. Que a ella le falte respeto. Delante de la gente. Y delante de los demás. Las demás reinas. Las demás esposas. Van a hacer lo mismo. Y esto no es un buen ejemplo. Así que rey. Hágame el favor. Y busque la manera. De reemplazarla. Por una que sea. Todo terminando. Todo terminando. Escuche esto. No es ejemplar. Diga no es ejemplar. Grite conmigo. No es ejemplar. ¿Cómo no? Cuando nosotros nos damos cuenta. Que el espíritu debate. Y nos apoderó. Cuando usted y yo. No somos ejemplares. Para los demás. Ahora si lo perdí. Ahora si lo perdí. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Cuando usted y yo. No somos ejemplos. Para los demás. Para los nuevos convertidos. Para la gente que está llegando. Para la gente que está afuera. Para la gente donde está usted trabajando. Cuando usted no es ejemplo. De esas personas. Lamentablemente. Usted se convierte en un piedra de tropiezo. Y a Dios. No le agrada eso. En la vida del cristiano. Usted tiene que ser. Transparente. A la iglesia. Y afuera. Usted tiene que tener. Una sola cara. Debimos de aprender. A ser íntegro. A su nombre. Así que doña Basti. Tenía un problema serio. Y es que ella. Se volvió soberbia. Se sobrevivió. Su corazón. Y pensó. Que no necesitaba. Del rey. Que ya ella. Tenía. Su propia. Corona. Pero. El ejemplo. Más feo. Que ella dio. Para las otras reinas. Fáltenle respeto. A las demás. A los demás reyes. Este es el mensaje. Que Basti. Le está mandando. Por eso. Tú tienes que tener cuidado. Mi pregunta es. ¿Quién aconsejó a Basti. Para reaccionar así. Tú tienes que tener cuidado. Con los consejeros. Que te rodean. Porque lo único. Que van a hacer. Es que tú pierdas. Tu bendición. El tipo de gente. Que tú tienes alrededor. Tuyo. Te va a influenciar. Positivamente. O negativamente. Así que. Todo el que no te suma. Por favor. Elimínalo. De tu lista. Todo el que te divide. Todo el que te resta. Todo el que no te empuja. A creer más. En Dios. Sácalo de tu lista. Y dile. I'm sorry. Yo no puedo. Porque posiblemente. Termina como tú estás. Y yo no quiero terminar. Como tú estás. Yo quiero seguir. En el reino de Dios. Ahora. La iglesia. Que no da ejemplo. A las naciones. Se la va a ver fea. Con Dios. Por eso. Que este evangelio. No se va. A cambiar. Este evangelio. Es como está escrito. En su palabra. Que usted quiera. Vivir la vida. A su manera. Mire lo que le pasó. A esta señorita. O a esta señora. Por creerse. La última Coca-Cola. Por creerse. Vivir la vida. A su manera. La reemplazaron. El peor error. De una persona. Es creerse. Irreplansable. Es creerse. Que el trabajo. Nada más lo hago yo. No. Usted me perdona. Si Sánchez. No hace el trabajo. Dios va a traer a uno. Mejor que yo. Te lo muestro por la palabra. Te lo muestro por la palabra. Te lo muestro por la palabra. Elías se creía superior a todo el mundo. Cuando Dios le dice. Muchachos. ¿Qué tú buscas aquí en la cueva? No. Que el único que queda soy yo. Ya no hay más nadie. El único bueno soy yo. El único ungido soy yo. Y Dios le dijo. Muchachos. Te volviste loco. Tengo siete mil mejores que tú. Tengo siete mil. Que no se han corrompido. Tengo siete mil. Cuando tú te crees. La última Coca-Cola. Dios tiene veinte especies. Que vienen detrás. No te creas. Irreplansable. Papito. Ni mamita. Y hay veces que. Nuestro. Nuestro orgullo. Nuestro ego. Ya crecí. Ya me estoy expandiendo. Ya yo tengo una noción. Ya yo sé predicar. Ya yo sé moverme. Yo no necesito. De las demás personas. Ay, 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 ay. Lo próximo que viene. Es tu caída. Porque antes de la. Antes de la. Antes de la caída. Primero viene la soberbia. Cuando nos enaltecemos. Y nos creemos. Superiores. A los demás. Y no honramos. A los que están encima. De nosotros. Paro, sigo. Paro, sigo. ¿Alguien está aprendiendo algo? Dile, dile que está a tu lado. Si estoy aprendiendo. A no perder mi posición. Como reina. Porque mi corona. No me la va a quitar el diablo. Mi corona. Yo no la voy a perder. Yo voy a vencer. Hasta el final. Este, el basti. No da ejemplo. Para las demás naciones. Como líder. Este, el basti. Como líder. Es. Fea para la foto. Basti como líder. Tiene un problema serio. No da ejemplo. A los que vienen subiendo detrás. No deja avanzar a los demás. Porque lo que enseña. Es el mal ejemplo. Pablo dijo algo. En el capítulo 4. De Filipense. A muchos les gusta el verso 15. Y todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Pero le pasan por alto a los versos anteriores. Donde Pablo dice. Ya aprendí a vivir en todas circunstancias. Y aprendí a alegrarme. En cualquiera que sea mi situación. Sé vivir abundantemente. Como sé vivir escasamente. Sé vivir acomodadamente. Como sé vivir prosperadamente. En todo he aprendido contestarme. Oh gloria. Cuantos se atreven a contestarse. En cualquiera que sea su situación. Tenemos que aprender a alegrarnos. En cualquier problema que tengamos. Pero algo que dice. Más anterior. Dice. Lo que aprendéis de mí. Eso. Hacé. Lo que viste en mí. Eso. Ustedes también. Practiquenlo. Lo que oyeron de mi labio. Eso. Ejecútenlo. Y lo que recibieron de mí. Décenlo a los demás. Cuatro cosas que dice el apóstol Pablo. ¿Será que nosotros podemos decir eso? Lo que aprendiste de mí. Faltarle el respeto al pastor. Hazlo. Lo que oíste. Lo que oíste de mí. Hablar mal del pastor. Hazlo. Porque cuando tú te reúnes. Con otra persona. Hablar mal de tu líder. Es que tú le estás enseñando. A esa otra persona. Cómo hablar mal de tu pastor. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Lo que viste. Como me comporté. Viste como me comporté. Eso mismo. Aprende. Cuando nosotros lo comportamos. Como basti. Ese es el ejemplo. Que damos a los demás. La gente. Escucha el sermón del pastor. Pero termina siendo. Lo que los líderes. Hacen. A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Al pastor le aplauden el mensaje. Al pastor le dicen. Ay santo. Dios me está hablando. Pero al fin y al cabo. Ellos terminan haciendo. Lo que los líderes hacen. Por eso es que. Si tenemos un liderazgo. Cojo. Desobedientes. Rebelde. Eso es lo que vamos a producir. Dentro de la iglesia. Ay lo estoy perdiendo. Por eso que nosotros. Tenemos que ser. Verdaderamente. Ejemplares. Y más para un mundo. Que se está perdiendo. Y que está decadeciendo. Y que el amor de Dios. Se le está enfriando. Por causa. De lo mismo. Que estamos. Dentro de la iglesia. Si tú no vas a sumar. Si tú no vas a ayudar. Para que el reino crezca. Hazme el favor. Agarra tu maleta. Y vete a un lugar. Donde tú. Cuentres personas. De esa dimensión. Pero aquí. No estamos. Para perder el tiempo. Aquí estamos. Para multiplicarnos. Expandernos. Hacer crecer el reino. Sea como sea. Alguien está aquí. Y yo entiendo. Y se lo voy a decir. Claro. Yo no voy a calificar. Para mucho. Aquí. Yo por algunos. Y ustedes. Aquí. Pero la mayoría. Posiblemente. Entienden la visión. De lo que le estoy hablando. Pero para aquello. Que yo no le califico. Y que yo no tengo. El nivel de pastorado. Para yo pastorearlo. Búsquese uno. Que esté más alto. Que yo. Por favor. Porque aquí. Lo único. Que va a hacer. Es retrasarme. Y retrasarse usted. Búsquese uno. Superior a mí. Por favor. Yo soy demasiado. Por un. Abruto. Como Pedro. Yo puedo decir. Abruto. Abruto. Es una persona. Que es acelerada. Que no tiene. Mucho. 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 Aleluya. Como se dice. Mucho. Está tranquilo. Pasividad. Soy un poco agresivo. Gloria al Señor. Y eso me lleva a veces. Actuar de una manera. Que no debo de actuar. Pero eso no quiere dejar dicho. Que yo no soy un hombre de Dios. Eso no quiere dejar dicho. Que yo no soy el ungido de Dios. Para que me falte respeto. A la dimensión que tú quieras faltármelo. A su nombre. A su nombre. Y no comience que con una indirecta. Esto es directo de una vez. Te lo digo directo. Agarra tu maleta y búscate a otro pastor. Porque tú no vas a calificar aquí. No me haga perder el tiempo contigo. Que ya no vale la pena. Esto no vale la pena para ningún lado. Déjame trabajar con la gente que obedezca. Con la gente que se someta. Con la gente que esté dispuesto a pagar el precio en esta casa. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Basti tenía problemas serios. No era ejemplar para las demás mujeres. ¿Alguien está aquí? Esposa de marido. Agarren este mambo para ustedes. Aprendan a ser ejemplos. Para que las demás mujeres no se divorcien. Como muchas se están divorciando. Entonces Basti tenía problemas. No era ejemplar para el reino. Yo no sé como que hay Basti. Que se paran en la plataforma. A predicar un mensaje que ya no vivieron. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? ¿Cómo tú me vienes a hablar de una familia desbaratada? Cuando tu matrimonio. Cuando tu hogar. Está en el piso. Ese mensaje yo no lo recibo. No era ejemplar para mí. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Pero como queremos vivir el Evangelio a nuestra manera. Sin sujetarnos. Sin sujetarnos. Sin obedecer. Hacemos lo que queremos. Y me involucro yo también. Esto no es para usted. Esto es también para mí. Ese espíritu de Basti. De tiempo en tiempo nos va atacando. Nos va atacando. Nos va atacando. Nos va atacando. Y nos va atrapando. Accionar en una dimensión. Que nosotros no debemos de accionar. Y Dios me habló fuerte. Cuando yo leí esto. Yo dije Dios mío. Lo fuerte de esto es. Que dice la Biblia. Búsquese otra que sea mejor. Cuando usted y yo no hacemos el trabajo. Que Dios nos mandó a hacer. Dios te va a reemplazar por otro que sea mejor. Elía. ¿Tú te quieres morir? Está bien. Antes de que te muera. Búscame a un Eliseo. Que va a ser el doble de lo que tú creíste. Que hiciste mejor. Eliseo va a ser mejor. Doble debe ser lo que tú estás haciendo. Elía. No quiere reprender a tus hijos del templo. Quieren dejarlo hacer lo que le da la gana. Te detituyo ahora mismo. Y me traigo un Samuel. Que si está dispuesto. A obedecerme. Por eso yo no voy a caer como el I. Que no quiso reprender a los hijos de la casa. Aquí si. Aquí yo le voy a llamar la atención. A que yo tenga que llamársela. Y le guste a quien no le guste. Esos son problemas suyos. Si usted quiere obedecer o no quiere obedecer. Pero esta iglesia va rumbo al cielo. Dije. Va rumbo al cielo. Va rumbo a un destino. No tengo tiempo para detenerme. Hay más cosas que Dios quiere darnos. O que usted prefiere. Un elí que le suavice. La charlatanería. Es lo que quieren. Y que terminen yéndose para el infierno. O prefieren un caca rabia que le llame la atención. Tal como es. Y que le diga lo que hay. Doña Bati. No quiso ir. Diga conmigo. No quiso ir. Yo puedo pasarme la noche entera aquí. Esto está fluyendo de una dimensión más fuerte. Ahora voy a transicionarme a otro nivel. El rey quería que ella estuviera en la presencia del rey. Pero ella no tenía tiempo para estar en la presencia del rey. Esa Bati es la que representa. Cuando Dios viene y le toca el corazón. Y le roba y le quita el sueño. Y piensa que es migraña. No es migraña. Es que Dios quiere hablar contigo. El rey te estaba mandando a llamar. Esa Bati representa aquella persona. Que cuando Dios le dice. Ey, ey, ey. Cierra el celular ese y deja el juego. Y vente a meterle en mi presencia. Pero más prefiere el juego que la presencia de Dios. Bati representa aquellas personas. Que más le importa su trabajo. Que meterse a la presencia de Dios. Y cuando usted y yo no importa más lo de afuera. Que lo de adentro. Somos reemplazados por alguien que si está interesado. En acercarse a Dios. Por eso usted no puede permitir por nada del mundo. Que ese espíritu de Bati lo atrape a un punto. Que lo saque del reinado de Dios. Aunque sea arratrándose. Dígale Señor aquí estoy. Aunque no tenga fuerza. Sentí que me llamaste. Esa clase de gente con el espíritu de Bati. Cuando están viendo una novela. Y el espíritu de Santo viene. Ey suelta la novela. Y ven a hablar conmigo. Usted sabe que le dicen. No espera déjame tirarme el último capítulo. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Ese tipo de Bati. Cuando el rey le toca. Y le dice levántate a orar. Siempre tienen una excusa para decirle que no. Bati. Tiene problemas para servir. Tiene problemas para obedecer. Tiene un problema serio. Y esa iglesia. Dentro de la iglesia. La tenemos que desmantelar. Y decirle claro. Aquí no. Espíritu de Bati. Sobre mi vida. No. Tú no vas a detenerme. Alguien está aquí. Bati. Cuando tú la invitas para el culto. Ella te dice. Ay no. Fue que me llegaron unos familiares. De tierra lejana. Bati. Cuando sabe que tiene que asistir. A su responsabilidad. Por cualquier cosa. Reemplaza. Lo de Dios. Reemplaza. Su posición. Reemplaza su asignación. Por eso nosotros. Tenemos que abrir los ojos. Hoy. Este libro. No se leyó por leer. Es que Dios. No está hablando. Como iglesia. No podemos caer. En el error de Basti. Basti. Quiere. Que usted pierda. Su posición. Basti. No quiere. Que usted avance. Basti. No quiere. Que usted sea humilde. Basti. Es arrogante. Orgullosa. Orgulloso. Basti. Tiene problemas. Alguien está aquí. Y dice la Biblia. Que le aconsejaron. Que sea uno. Una. Mejor. Que ella. Seremos. Reemplazado. Por alguien. Que va a hacer el trabajo. Mejor que nosotros. Cuando Miguel Sánchez. Se crea. Que yo tengo el mejor mensaje. Dios va a levantar a otro. Con un mensaje. Más poderoso. Que el mío. Cuando yo me crea. El super pastor. De esta casa. Dios va a traer. A otro. Que hace el trabajo. Mejor que yo. Lo mismo va para usted. Cuando usted se crea. Lo último. De la. Del desierto. Lo último. De esta tierra. Dios va a traer. A otro. Y que feo. Perder. La asignación. Que Dios. Te puso. En tus manos. Por tú vivir. La vida. A tu manera. Alguien está aquí. Alguien está aquí. A Basti le interesaba. Honrar a sus doncellas. A las de afuera. Que a su rey. Póngase de pie. Seguimos. Ahí está bien. Ahí está bien. Para buen entendedor. En poca palabra bastan. Shana rabakita rabashama. Vamos a hablar de Esther. Más adelante. Que hizo Esther. Como Esther logró conquistar. La presencia del rey. Como Esther decidió. Obedecer. A los principios. Y preguntar a la gente cercana. Del rey. De cómo poder llegarle. El rey le dio. Plata. Todas las doncellas. Para que se vistieran. Como ella quisiera. Pero Esther. No gastó su dinero. En lujuria de ella. Sino que. Pidió. Un consejo. Dígame. Cuál es la prenda. Que le gusta el rey. Dígame. Cuál es el vestido. Cuál es el color. Porque esto no se trata. De lo que a mí me gusta. Sino de lo que le gusta. Al rey.